Hola traders, el día de hoy vamos a ver cómo descargar el estado de tu cuenta en la plataforma de Citrader. Una vez que inicies sesión, con tu correo electrónico y con tu contraseña, vas a poder ver esta pantalla. En el panel inferior vas a encontrar la pestaña de historial. Después tendrás que seleccionar el periodo por el cual quieres descargar tu estado de cuenta. Si es un periodo en específico, simplemente seleccionas la fecha o si quieres seleccionar, por ejemplo, un periodo que incluya el historial completo, el mes actual o el mes anterior, puedes seleccionarlo en esta parte. En este caso descarguemos el historial completo, por ejemplo. Una vez seleccionas el periodo, le damos clic en extracto y te va a descargar el extracto de tu cuenta. En este extracto encontrarás toda la información relacionada con tu cuenta. Por ejemplo, el número de la transacción, qué símbolo invertiste, si fue una compra o una venta, también comisiones, swaps y el total de pérdidas y ganancias. Una vez que vas hacia abajo, podrás encontrar también las posiciones que tienes abiertas en este momento. Las transacciones que has hecho con esta cuenta, si fue un depósito o un retiro. Y por último, el resumen de todo lo que encuentras en la parte de arriba. Acá encuentras cuál es tu capital actual, cuál es tu margen, cuál es tu margen libre, si quieres poner más operaciones y cuál es tu balance total. Gracias. 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 Gracias.